Las olas y el viento y el frío de un mar El frío de tu alma me hace irritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Teores tu madre, tu amor, desvanecer Y es por eso que jurado no amarte A tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío de un mar El frío de tu alma me hace irritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Teores tu madre, tu amor, desvanecer Y es por eso que jurado no amarte A tanto me devuelvas tu querer Tiritando, caminando por la playa Teores tu madre, tu amor, desvanecer Y es por eso que jurado no amarte A tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento Las olas y el viento Las olas y el viento Las olas y el viento